La sangre de Jesús Conviértete a Él y salvoselá Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él y salvoselá Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él y salvoselá Conviértete a Él, conviértete a Él Conviértete a Él y salvoselá ¡Gloria a Dios! Oiga amigos, en este maravilloso día Te invitamos para que compartas con nosotros No predicamos evangelios No predicamos evangelios Aleluya No predicamos religiones Las religiones nos salvan Hay muchas religiones Aleluya Pero las religiones nos salvan Te predicamos al que dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y nadie va al Padre Si no es a través de mí De Jesucristo que te estamos hablando Que ese es el único que cambia Transforma Hace milagro Aleluya en tu vida Así que Ninguna religión puede cambiar tu ser Solamente la sangre De aquel que murió en la cruz del Calvario Por vivir por mí A su nombre de gloria Así que amigos Aprovecha la bendición de Dios Que aquí está Dios Su nombre de gloria Gracias Vamos a ver 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 ¡Gracias!